¡Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo! ¡Oh por Dios! Justo unas horas antes de que saliera al mercado el más reciente álbum de Taylor Swift, el número 7 en su carrera, nuestra queridísima Taytay sorprendió absolutamente a todos sus seguidores lanzando el video musical de su sencillo lover. Y basta decir que me encanta. El video es básicamente una explosión colorida de felicidad y de romance, presentando obviamente a nuestra queridísima Taylor en distintas habitaciones de una gran casa dentro de una bola de nieve con quien parece ser su novio, interpretado por el bailarín y coreógrafo Christian Owens. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Estos son los increíbles huevos de pascua que Taylor Swift escondió en su video lover. Así como lo escuchas, Taylor Swift lanzó su video musical para esta increíble canción justo un día antes de lanzar su nuevo álbum. El video es básicamente, por resumirlo de alguna manera, totalmente romántico y estéticamente agradable. Quiero decir, es básicamente como si estuvieras viendo una película sobre una gran bola de nieve y lo que sucede adentro en una casita. La verdad es que me encantó, pero lo que más me fascinó fue el final sorpresa. En mi opinión, Lover es definitivamente uno de los mejores videos musicales de Taylor Swift. Por supuesto que los fanáticos prestaron muchísima atención a cada uno de los detalles porque, después de todo, pues se trata de un video musical de Taylor, bueno, quien es conocida por no dejar absolutamente nada al azar y literalmente todo lo que hace Taylor. Y en específico, este video está lleno de sorpresas y detalles misteriosos. Y los fanáticos se pusieron a la tarea y vaya que descubrieron en menos de 12 horas muchísimos detalles que vale la pena analizar. ¿Estás listo para esto? Comencemos. Primero, seguramente te diste cuenta de los increíbles juegos de mesa que Taylor y su novio estaban jugando. Bueno, definitivamente lo más llamativo de esto eran los nombres que tenía. Y sí, como probablemente te lo imaginabas, y ahorita que ya salió el disco de Taylor, lo pudimos confirmar, se trata de la letra de algunas de las canciones. Y esto realmente nos encantó. Dos, se encuentra el hecho de que Taylor Swift está utilizando el mismo teléfono del video nuestra canción. Tres, luego se encuentra una teoría realmente alucinante porque seguramente te diste cuenta que la casa donde sucede absolutamente toda la acción tiene siete habitaciones totalmente distintas. Ahora, algunas personas están diciendo que cada una de estas habitaciones representa cada uno de los álbumes que Taylor ha realizado a lo largo de su vida. Cuatro, su gato. Eno, Taylor está obsesionada con los gatos, así que por supuesto sabíamos que en este video debía de aparecer uno. Y ella lo enmarcó en grande y lo colocó directamente en el centro de la pared de su cuarto verde. Cinco, día de año nuevo. Como probablemente recordarás, la última canción del álbum de Reputation de Taylor Swift lleva precisamente el título New Year's Day. Y en este precisamente trata sobre su relación con Joy Alwyn. Bueno, pues déjame decirte que luego de que veas este video te darás cuenta de que ella se ve cantando en medio precisamente de una fiesta de año nuevo. Seis, globo de nieve. Bueno, como te dije, toda la acción la podemos ver a partir de un globo de nieve. Taylor dijo en un video que publicó para YouTube Live que la inspiración de este video se basaba básicamente en la letra de la canción del álbum 1989, You Are In Love. Así que si recordamos un poquito de esta letra, aquí se dice Obviamente que todos los Swifties saben que las mariposas han sido un símbolo sumamente importante en este nuevo ciclo en la vida de Taylor, pero más que nada en su nuevo álbum Lover. Y sí, Taylor las ha presentado anteriormente en los videos de mí y en el video de You Need To Countdown. Bueno, pues precisamente en este video también aparecen y las vemos en el estampado de su blusa mientras toca la guitarra. 8. El pastel. Un fan con ojo de águila notó que el pastel de este video musical se ve extremadamente similar al video de Necesitas Calmarte. Ahora sí, ya conoces los más importantes huevos de pascua que aparecen en este video. ¿Tuviste la oportunidad de descubrirlos todos? ¿Encontraste alguno más? Me encantaría saberlo. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.